Les voy a mostrar la casa en la cual se basaron para hacer la serie Cuéntame. Según me dice la propietaria, esta es todavía más antigua que la serie Cuéntame. Pero no solo la casa, la cerradura. Se acercan por aquí. Esta, bueno, ya tiene aquí un cerrojito, pero de siempre ha tenido esta cerradurita para proteger esto. Mire, que es que abre por fuera. Si no, ¿qué vamos a hacer? A reforzar. ¡Suscríbete al canal! Esta parte que estoy grabando aquí es esencial, el cerradero. Esta parte es lo que mejor instalado tiene que quedar, porque es donde se encuentra la fuerza del cerrojito. Ya hemos terminado y el resultado es este. Una puerta segura, una puerta resguardada, protección contra ladrones, ocupas, etcétera, etcétera. Y lo hemos conseguido con estos dos cerrojos. Cerramos, por dentro es así de fácil. Este cerrojo, este cerrojo tiene otra opción. Ahora, por el exterior, una misma llave, miren, la misma llave, le damos cuatro vueltas, siempre cuatro vueltas. Cogemos la misma llave y bajamos cuatro vueltas. ¿Por qué digo lo de las cuatro vueltas? Pues voy a escuchar. Vamos a probar qué pasa si yo solo he hecho una vuelta. He echado una vuelta. Ahora les explico. Miren, esa vuelta no entra. No entra. La segunda vuelta, échame una segunda vuelta. Entra muy poquito. Una tercera ya entra bien. Y la cuarta entra hasta el final. Por eso siempre recomiendo, si tiene cuatro vueltas, cuatro vueltas. No solamente en este cerrojo, en toda la cerradura. Espero que les haya gustado el video. Recuerda suscribirte, darle a like y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Bueno, yo ya estoy empacando. Cuando, oye, no te puedes ir todavía. Mira, pues tienen desayunito preparado. ¡Suscríbete!